primero se escuchó una detonación de arma de fuego después como un vehículo se iba del lugar cuando las personas salieron vieron a un hombre sobre la banqueta paramédicos se trasladaron al lugar y confirmaron que el hombre de unos 25 años había muerto presentaba un impacto de bala en el cráneo y tenía el rostro cubierto con cinta esto sucedió sobre la calle río po al cruce con casada del ejército en la colonia san carlos en el municipio de guadalajara hasta este lugar se movilizaron elementos de la fiscalía del estado para hacer las investigaciones correspondientes dos hombres circulaban en este vehículo algo llamó la atención de elementos de la fuerza única y les marcaron el alto sobre la calle morelos al cruce con la calle jesús en la zona centro de guadalajara el auto se detuvo los elementos realizaron una revisión encontrando un arma larga y una corta dentro del vehículo uno de los hombres dijo ser ex militar y contar con permiso para portar dichas armas ya que por ahora se dedica a ser escolta sin embargo esto no pudo ser comprobado en ese momento por lo que ambos hombres quedaron detenidos y fueron llevados a la fiscalía para las investigaciones correspondientes servicios médicos policías municipales y elementos de la fuerza única esta tremenda movilización de unidades de emergencia fue provocada por un reporte falso al número de emergencias 911 el reporte indicaba que había una persona lesionada por arma de fuego sobre la calle juan luis colmenero al cruce con lérida en la colonia la guadalupana en el municipio de guadalajara las autoridades mencionaron que son ya varios los días en que por el turno nocturno se recibe este reporte en la zona y al llegar no encuentran nada por ello insisten a las personas no realizar estas bromas pues movilizan a varias unidades cuando hay emergencias reales en otros lugares con imágenes de enrique robles reportó para guardia nocturna de tráfico zmg armando parra